Termina la cuarta jornada y Mbappé ya ha marcado. Este partido lo han visto hasta en Corea del Norte. ¡Muchos millones más para la Liga! La verdad es que yo no soy un santo. Bueno, sí soy un santo porque les he dejado tirar el penalti. Vinicius, premio Nobel de la Paz. Este sí es mi árbitro del VAR. Digo, mi Kylian Mbappé. Mbappé habrá marcado dos goles, pero nosotros hemos marcado siete. Somos líderes con cuatro puntos de diferencia y sin ayudas de los árbitros. ¡Al loro! Die braune katze michas tette, die gassette unas macaroni. ¡Atención exclusiva! Duras palabras de Hansi Flick. ¡Tic-tac! Lo que ha dicho Hansi Flick lo va a traducir Joaquín. ¡Venga va, ritmo! ¿Pero qué voy a traducir yo si no he estudiado alemán en mi vida, Julio? He cogido alemán como optativa en primero de bachillerato. ¡Y una vez escuché a un alemán haciendo malabares en un semáforo! Yo no vuelvo a entrar a este grupo hasta la jornada 33. No había escuchado una frase tan fuerte en alemán desde hacía cinco siglos. Yo creo que ha dicho que el rosa y el fucsia no se pueden combinar. Yo creo que ha dicho que soy guapo. Yo creo que ha dicho que Mbappé no existe. Ha dicho, humbla a vivir y a dormir. Ha dicho, tiki-taki-chicken pollo teriyaki. Ha dicho, eres un crack. Un piquito. ¡Ain piquiten!